Yo empecé antes de entrar a la escuela, yo soy alumno en la primera promoción del año 92, hice el curso de dirección de gesto boteler y empecé a formarme en la parte de alimentación vivida. Un departamento que te permite tener una relación directa a los clientes, normalmente la parte interesante es que cuando tú trabajas con tus clientes, sabes cuando empieza un evento y sabes cómo termina, con lo que al final cierras el círculo de la venta y cierras el círculo de la calidad. Al final cuando trabajas conmigo en el departamento de Medio de Vida vamos a estar constantemente trabajando con clientes reales. Trabajamos con números reales, trabajamos con escandallos reales, trabajamos con cuentas de resultados reales. Es un departamento que necesita tener una disciplina fuerte porque es un trabajo duro, un trabajo complicado, trabajar con clientes a veces no es fácil y entonces al final yo creo que disciplina y volvería a ser lo mismo de la vez seguramente. ¡Gracias!